¡Espectacular! Espectacular, muy humano, muy práctico, mucha dinámica, mucho aprendizaje. Me gustó mucho el taller, me parece que está muy orientado a la idea de equipo, de trabajo en equipo. Fue como que rompe paradigmas y rompe mucho las barreras y las cosas que uno generalmente está enfrascado, entonces llega uno como con una perspectiva y al final sale con otra cosa completamente diferente. Muy enriquecedora definitivamente esto de retarnos y de abrir la mente y de expandir y de entender que no somos personajes individuales sino que somos parte de un equipo y que como tal debemos trabajar en pos de ellos. Digamos que la tuve desde dos puntos de vista, uno de definir los objetivos que quería lograr con este equipo y era el de consolidar un equipo nuevo regionalmente hablando y desde lo social y personal también quería que entendieran lo que acabé de decir, que cuando tenemos en mente alguien más, algo más o algo más grande que nosotros mismos pues las metas se cumplen más fácilmente y ponemos todo en nosotros, creo que las dos cosas de lograr. El tema de expandir la mente, el tema de no mantenerse como en lo mismo de siempre, como en esa caja, como dentro del marco que siempre le han plantado, sino ver las cosas desde otra perspectiva y ampliar esa visión, para mi fue súper clave y me la llevo para la casa. Me gustó los acertijos, me gustaron toda la dinámica que hizo Pepe sobre los paradigmas y las palabras, en general todo estaba muy bien. Me parece que todas, todas tenían un objetivo diferente y creo que se aprendió y se construyó mucho de todas ellas. A nivel personal pues es claramente el entender que siempre trabajamos por un bien mayor a nosotros mismos. Me llevo el recordar que siempre debemos trascender en lo que hacemos. Claro que sí, muy recomendable, es espectacular. Definitivamente lo recomendaría porque queda clara la idea de la contribución. Seguramente, no solamente a personas sino a muchas empresas que necesitan dar este brinco de estructuras nacionales a estructuras regionales, muy bueno. Sí, 500%, yo ya lo había hecho hace como 6 años por ahí en otra compañía y duré 4 años buscando el escenario para hacerlo aquí en Amui. Y bueno, pues lo encontré, así que la mejor muestra de que lo estoy recomendando es que lo estoy repitiendo yo también. Sí, sí, me encanta, de mucha sensibilidad no solamente para uno como persona sino que juega para el tema de equipos. Y entendiendo siempre que ese mismo equipo puede incluso ayudar a gente que no hace parte de él. Entonces, ahorita vimos claramente que estamos haciendo una obra muy linda. Estamos haciendo felices a 4 niños con unas bicicletas que nosotros construimos. Entonces, realmente la satisfacción es increíble y recomendadísimo el curso. Muy recomendable. Gracias. 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 Gracias.